Pues que me siento bien arrepentido porque lo encontramos como a dos cuadras de distancia, que lo encontramos esperando una lancha nosotros y de repente miramos pues que se están ahogando, se andaban bañando pues así, sencillamente una gente fuera de los tumbos, muy adentro pues en el mero ojo de su remance. Y cuando miramos pues creíamos que eran gente de aquí, y lo confiamos tan demasiado que mirábamos tres cabecitas, el voltito negro, y cuando lo quedamos analizando, 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 cuando miramos que se pierde uno, ya miramos que no fue normal, y venimos y lo empezamos a preocupar y empezamos a caminar, buscando boya así para ir a ayudar, y cuando quisimos ayudar pues ya fue demasiado tarde y ya se habían como que, se habían como, le hicieron huevo pues la gente, para qué, sobrevivieron demasiado, pero cuando quisimos actuar, como que ya venían súper cansados ellas, la gente pues, y como que el tumbo lo terminó de asfixiar más y se ahogaron pues, y lo único que pudimos haber hecho fue solo sacar los cadáveres, y eso que lo costó demasiado pues, lo costó demasiado sacar esos cadáveres y, como casi dos horas pues, y fue duro, como dos horas, a tierra, primero encontramos a la muchacha, después a los jóvenes,